Clara Chia, sin dignidad alguna, se fue a acostar a la misma cama donde Piqué hizo a sus hijos con Shakira. Nombre, nombre de persona buena. ¡Clara, tu mente, tu mente! La otra de la preparación de Chris Shakira y Piqué, parece que seas tú la mala de la película. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Lo que tanto se había rumorado hoy ya es una realidad. Clara Chia estuvo en la casa que habitó por años Shakira, y hoy es la reina y señora del lugar. Y es que después de que se filtraran imágenes de Clara divirtiéndose mientras Piqué estaba en Miami con sus hijos Milan y Saka. Hoy la actual pareja del exfutbolista se dejó ver en la terraza de la mansión de Esplugas. Una mirando hacia el panorama que le brindaba aquel momento, y sin darse cuenta que le están tomando una foto. Y otra visiblemente sorprendida ante el hecho, ¿será que no daba crédito de ser la ama y señora de la casa? Fue a través de una cuenta de Twitter, que se dedica a postear fotos de Clara y Piqué que se revelaron las imágenes, en la que se ve a la actual novia del exfutbolista posando y sonriendo en la terraza donde tantas veces apareció la cantante colombiana para saludar a sus fanáticos. No cabe duda de que Clara Chia Martí pasó en menos de un año del absoluto anonimato, a tener un impacto mediático enorme por su noviazgo con Gerard Piqué. Sin embargo las imágenes provocaron una gran controversia y revuelo, al punto que la obligaron a cerrar sus redes sociales para evitar la ira de los seguidores de la cantante. Los fanáticos de Clara Chia inmediatamente comenzaron a reaccionar a la foto como muestra de cariño, y halago para la catalana sin embargo otros usuarios no tuvieron remedio en asegurar que la joven no tenía pena alguna, al presentarse en la mansión que una vez vivió Shakira. Tal parece que Clara Chia está dejando la pena atrás y ya se muestra más cómoda y en libertad de mostrarse donde quiera. De acuerdo con el portaloc diario, las imágenes ya serían de conocimiento de Shakira y sostienen que las ha tomado como una provocación. Y ahora, a más de un mes de que la artista de 46 años desalojara la residencia que compartía con el catalán de 36, se dice que Clara Chia Martí ya se pasea libremente por la casa y hasta fotografías se toma. Muchos rumores apuntan a que Gerard se mudará a la mansión de Barcelona en la que vivía con Shakira, y lo haría con su novia Clara, con quien iniciaría una nueva vida, tal y como lo había planeado desde hace tiempo, indicaron. Estas no son todas las imágenes de Clara Chia que se han conocido recientemente, pues mientras Gerard Piqué estaba de viaje en Miami visitando a sus hijos, se filtró también un video de la joven catalana aprovechando el tiempo a solas para salir de fiesta con sus amigas. De acuerdo con los medios de comunicación que han estado cubriendo la historia de amor entre Chia y Piqué, y el fin de la relación entre el exfutbolista y Shakira, por la supuesta infidelidad del defensa del Barcelona con la joven modelo barcelonesa, a Clara se le ha visto más tranquila desde que la cantante colombiana decidió irse del continente europeo. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.